Si no militás, ¿qué sos? Nada, niente, en absoluto, uno cheto, no pensás. Yo soy 84 años, ya habíamos una mamá que está 101 y ahora viene en piazza. Vincenzo, cuando se terminó la escuela se empezó a trabajar, cuando entró en Peugeot se empezó con la política. Y un día lo volvieron a prender los militares y todos se empezaron a cantar el himno nacional. Y ahora los militares se nos han ido en aquel momento. Pero después han venido a casa y se lo han llevado a casa de mi casa. Y uno de ellos me dijo, ¡lasceme trabajar! No me ha hecho así, ¡lasceme trabajar! Él era un socialista y en aquel momento era un subversivo. Hay un otro nombre que me han dicho una vez, ¡ah su hijo era estremista! ¿Estremista? ¿Cuál estremista? Una persona que no se compra un pantalón para poder dar de mangiar a un otro chico? Esos son los estremistas, los estremistas son aquellos que hacen lo contrario, que lo hacen disparar. ¿Cómo puedo torturar una persona a otra persona? Esos son animales. Mi hijo, en ese sentido, es orgulloso de lo que era mi hijo. Es muy orgulloso. ¿Cuál es el tipo de autoridad militar? La autoridad militar es que todo lo que ellos dicen se debe hacer. Puede ser que pensar de una manera, no. Deben pensar todo lo mismo. Si no piensan me lo hacen disparar. Por eso hay 30 mil, o quizás más, porque son 30 mil que han hecho la denuncia. ¿Cuál es el tipo de autoridad militar? Son venido con tres máquinas, dos Ford y un torino blanco. Mi hija tenía 13 años cuando ha abierto la puerta que han buscado y ha visto una metralltice. Cuando han buscado que mi hijo ha vuelto, han llamado a aquellos que estaban dentro. Son uscita, abbracchando mi hijo. Mi ha dicho, mamá, no te preocupes, estés tranquila. Yo no lo he hecho nunca, tú sabes lo que era yo. Se lo han metido en el torino blanco y se lo han portado. El 23 de septiembre del 77, se lo han portado ella de casa mía. Y cuando he arribado a 50 metros, más o menos, la última volta que ha guardado, me ha guardado. Y de buen momento no lo he visto. Lo sé, yo lo siempre presenté en buen momento. Cuando lo hubiese tirado, me ha guardado. Pensé que, bueno, pasaron meses, dos, tres, vendrán donde se trata. No imaginé que no tan asesiné en buen momento el gobierno que estaba de turno. No lo pensé. Uno cambia cuando comparto, es comparto un niño, hace cualquier cosa. Yo lo que trabajaba en la fábrica. Lo trabajaba en la fábrica. Lo trabajaba en mi hija y mi hijo. Y... Y... Y cambió totalmente de pie a pie la mi vida. Porque primero era el horario para comer, el horario para dormir. Cuando es comparto mi hijo no había horario. Y... 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 Entonces, a la hora de decir, bueno, así nos podemos conocer con un pañuelo, con un facholeto bianco. Yo vado a la piazza, tu te lo llevo y di, y me reencontro con mi hijo. Te acordaste, hermano, te acordaste, amigo, cuánto entre risas me enseñabas la vida, cuánto entre fuego me mostraba el camino. Hermano, amigo, yo no he olvidado ni aquella risa ni aquel juego. Y hoy que sé de la vida, y hoy que encontré mi camino, mi mano te busca para que venga conmigo. ¿Dónde estás? Quizás está dormido. ¿Dónde estás? Quizás aún está vivo. Pero cómo detener el tiempo, hermano, para que no pierdas más vida de la perdida. Cómo atrapás la luz del sol para mostrarte que aún existen los días. Cómo grita que detenga el mundo, no debes girar si tú no estás arriba. Querido hermano, querido amigo, la vida no se detendrá según tu destino, pero yo te esperaré y cuando te encuentres guiaré tu paso. Y juntos volvemos a andar juntos, alcanzaremos el camino que habíamos perdido. ¡Vamos la madre! ¡Con fuerza vaya al frente! ¡Que se lo pide, que se lo pide toda la gente!